Voy a intentar escribir el rol de los bichos Voy a intentar escribir el de los sacrificios Voy a perseguir cada palabra con aliento Hasta que al fin se rinda alguna para mí Voy a tratar con la tinta y voy a tratar con la enfrenta Voy a intentar decir la verdad aunque seguido vienta Voy a perseguir a la canción perdida Hasta que por azar se rinda alguna para mí Hay mucho rol de mujeres ajenas y mujeres que nunca existieron Arrojan rol de leones, también los hay de corderos Por eso te pido, amigo desconocido Si ves a mi rock perdido Lo traigas por aquí Lo traigas por aquí Voy a contar las monedas que quedan en los bolsillos del viento Voy a decirte la verdad solo porque yo nunca te miento Voy a dirigir una película Voy a dirigir una película Por día hasta que al fin se rinda alguna para mí Hay mucho rol de mujeres ajenas y mujeres que nunca existieron Arrojan rol de leones, también los hay de corderos Por eso te pido, amigo desconocido Si ves a mi rock perdido Lo traigas por aquí Lo traigas por aquí No me gustan las canciones porque mientan Por qué modo se resuelven tres minutos Son cercanos de un ejército en un besito Partes rotas del espejo Nunca hay roto agua Te dedico mis canciones porque sientes Que la vida no está hecha de canciones Está hecha de pedazos de tormenta Y está hecha de malditas sensaciones Voy a contar las monedas que quedan en los bolsillos del viento Voy a decirte la verdad solo porque yo nunca te miento Voy a dirigir una película Por día hasta que al fin tú seas solo para mí Hay mucho rol de mujeres ajenas De mujeres que nunca existieron Arrojan rol de leones, también los hay de corderos Por eso te pido amigo desconocido Si ves a mi rock perdido Lo traigas por aquí Lo traigas por aquí Hay mucho rol de mujeres ajenas De mujeres que nunca existieron Arrojan rol de leones, también los hay de corderos Por eso te pido amigo desconocido Si ves a mi rock perdido Lo traigas por aquí Lo traigas por aquí Lo traigas por aquí Lo traigas por aquí Gracias.